Ahora sí muchachos, buenas tardes. Vamos a tener para hoy la sección de áreas que es la más fácil de todo el curso. Entonces espero que estén bien conectados, bien concentrados pues, para que puedan subir la nota a los que les haya ido un poquito mal. Vamos a ver unas presentaciones, también vamos a copiar un poquito. Es un tema pues muy suave, muy fácil de entender porque se relaciona con lo que ustedes han venido viendo en el colegio. ¿Sí? Entonces pues empecemos. Un momento por favor. Muchachos, para trabajar entonces con áreas que les haya ido un poquito mal. Nosotros siempre vamos a basarnos en tres propiedades, ¿sí? En tres propiedades básicas. Entonces voy a decir que tengo un polígono simple en un plano pi. Voy a decir que ADP va a ser el área de ese polígono. que ADP va a ser el área de ese polígono. Y que si A, B, C, pongámosle acá, N, son los vértices del polígono. Entonces vamos a decir que el área de ese polígono es igual al área de A, B, C, N. Bien. ¿Listo? Entonces esa es como la definición para arrancar. Y ahora sí las propiedades. Las propiedades con las que vamos a trabajar absolutamente todo. La primera, la primera propiedad en la que nos vamos a fundamentar, el área de un cuadrado es L por L. ¿Cierto? Un cuadrado del lado de A. ¿Más grande? Sí. Segundo, tenemos el postulado de adición de áreas. El postulado de adición de áreas me dice que si yo tengo un polígono que se descompone en varios otros polígonos simples, entonces el área total va a ser la suma de esos polígonos. Es decir, piensen en lo siguiente. ¿Tengo eso, muchachos? Tengo eso, una figura cualquiera, ¿cierto? Voy a decir que tengo un polígono de lados A, B, C, D, E, F y G. ¿Sí? Tengo eso. Entonces, yo podría sumar el área de toda la figura descomponiéndola en otros polígonos más simples, ¿cierto? Entonces, podría tener el área de este primer pedazo, sumarla al área de este segundo pequeñito y al área de este tercero, ¿sí? Entonces, voy a decir que si un polígono se descompone en N polígonos, P1, P2, P3, etc. Digamos que este es P1, este es P2 y este es P3. Luego, pues, voy a aumentar la suma corta, que es el que no voy a buscar. Este. Tengo una figurita. ¿Cierto? Tengo una figura en polígono que lo puedo partir en varios polígonos. Entonces, en este caso lo partí en el polígono 1, en el polígono 2 aquí en la mitad, el polígono 2 en la mitad y el polígono 3 acá arriba. Entonces, si ese polígono se descompone en los polígonos P1, P2, P3, etc., el área del polígono completo va a ser igual al área de P1 más el área de P2 más el área de P3 más el área de cada uno de los polígonos que yo obtenga ahí. ¡Listo! Y propiedad 3, una propiedad muy importante. Lo voy a poner chiquito otra vez. ¡Ciego! Voy a llamar a la necesidad. ¡Listo! Entonces ahora, la propiedad número 3. Si dos polígonos son congruentes, ¿cómo será su área? Correcto, tendrán la misma área. Si dos polígonos son congruentes, tienen la misma área. ¿Listo? Lo que vamos a trabajar va a ser todo fundamentado en esas tres propiedades. Tenemos un polígono cualquiera, vamos a hablar del área del polígono, denotándolo con los puntos, digamos que con los vértices del polígono, y vamos a tener tres propiedades. La primera de ellas, vamos a aceptar que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿cierto? Un cuadrado donde mide L su lado, entonces L por L, ¿cierto? El segundo, postulado de adición de área, es muy importante. Cuando yo tengo un polígono de una forma, digamos que más irregular, y yo no puedo calcular con exactitud su área, entonces yo lo puedo partir en polígonos, unos polígonos simples, unos polígonos de los que yo conozca el área, y entonces después solo tengo que sumar esas áreas, ¿cierto? Y el tercero, la propiedad más fundamental es que si dos polígonos son congruentes, van a tener la misma área. Y el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, Listo. Entonces, ahora lo que sigue es simplemente que empecemos a definir las áreas, las áreas con las que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver una presentación. Si la encuentro, un momento por favor. Vamos a ver. Tengo problemas técnicos muchachos, un momento por favor. Detécte, por favor, detecte, revise la conexión. Cámara. Listo, ahora sí. En este momento están viendo en pantalla una presentación donde vamos a recibir... ¿Cuándo? Ya les va a cargar donde vamos a ver las fórmulas para calcular las distintas áreas. ¿Ya la tienen ahí en pantalla? 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 ¿Pero ya les llegó la imagen? Sí señora, pero se ve demasiado chiquita. No pongan atención tanto a lo que dice a la teoría, sino a la gráfica. Sí muchachos, solamente me quiero apoyar en las figuras, ¿sí? No es para que copien lo que hay ahí. Vamos a empezar con el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es la base por la altura. En este caso estamos viendo un rectángulo que tiene de base 7 y tiene de altura 3. En este caso, pues la altura casi que podría equivaler a un lado, la medida de uno de los lados por la medida del otro lado. Entonces, si un lado mide 7 y el otro mide 3, pues el área total será 21 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque si 7 está en centímetros, 7 centímetros, y H también está en centímetros la altura. Entonces sería 7 centímetros multiplicado por 3 centímetros. En dos veces, centímetros por centímetros, me va a dar centímetros cuadrados. Pues el cuadrado ya habíamos hablado de él, ¿cierto? Sí, va a ser lado por lado. En este, pues no es necesario que nos detengamos mucho. Sí, en la figura van a tener un cuadrado al lado 3, su área será 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. Bueno, ahora vamos a ver... El área de un paralelogramo. Aquí aparece como área del romboide, ¿sí? Pero, pues es el área del paralelogramo. El área del paralelogramo va a ser la base, medida de la base por medida de la altura, ¿sí? Medida de la base por medida de la altura. En la presentación ustedes pueden ver que desplazan como una esquinita, ¿sí? Y se la traen para el otro lado hasta formar un rectángulo. Y vamos a poder apreciar entonces también con valores que la base vale 5, la altura vale 3. El área del paralelogramo va a ser, el área del paralelogramo simplemente 5 centímetros por 3 centímetros, 15 centímetros cuadrados. Bueno, sigamos. El área del rombo, ¿sí? Vamos bien ahí, ¿cierto? El área del rombo, muchachos, va a ser diagonal por diagonal dividido 2. Vamos a tener diagonal por diagonal dividido 2. En este caso, acá llaman de mayúscula una diagonal y de minúscula la otra diagonal, ¿sí? Entonces diagonal por diagonal dividido 2. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el área del triángulo. Para el área del triángulo vamos a hacer la demostración. Y prácticamente ya vamos a ver acabado la teoría de áreas. Por eso fue que les dije que este tema es muy fácil. Y ahora, usted de marina de marina de marina se han echado. Por eso fue que la miel que hiciera esta Generación hablar libre, es Blazará en 3 y 6 y 6. Mira, ahora tenemos absolutamente todo en las áreas que la alegría se han echado. Lo que Hers publication durante decidido es ser sust entsprechend de los libros Yo les digo, entonces era, ¿coceso que los líquidos de la agonesị Orange o los videos? Entonces voy a dibujar un triángulo, muchachos Los de Puerto de Río si me están escuchando, ¿cómo van? ¿Van bien? ¡Profe! ¡Profe! Sí, bueno, vamos a hacer entonces la demostración del área del triángulo ¿Cómo? Se preparó un vertical área del triángulo No, es que no la puse No la tenía La voy a hacer acá Pero está en blanco y negro, ¿por qué? ¿Qué le hacen, muchachos? Ustedes ven así, ¿cierto? Área del triángulo Ustedes acabaron de ver el área del paralelogramo, ¿cierto? Ustedes vieron esto Si yo tengo el triángulo ABC Pero yo prolongo Y hago los lados paralelos a ese triángulo Entonces, muchachos Yo lo que voy a obtener ahí sería ABC Y si pongo un punto X Voy a tener que ABCX es un paralelogramo, ¿cierto? Donde la altura La voy a denotar acá Como AH ¿Cierto? Entonces, por un teorema que ustedes vieron Hace no mucho Ustedes estudiaron Que el triángulo ABC Iba a ser congruente con el ACX Será una de las propiedades que tenían Que tenían los paralelogramos Cuando andábamos estudiando los teoremas relativos a él ¿Cierto? Entonces voy a escribir eso Voy a escribir Que el triángulo ABC Es congruente con el triángulo ACX ¿Sí? Con AB Paralelo a XC Y AX Paralelo ABC Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto muchachos? Recordamos eso Que esos dos triángulos son congruentes Ahora entonces voy a decir Ay, sí Y en caso que no lo recordáramos muchachos Pues también sería Por lado, lado, lado ¿Cierto? En caso que no lo recordáramos Por lado, lado, lado Sus triángulos Pero no se congruentes No me voy a poner a demostrarlo Solamente lo voy a asumir Luego entonces me voy a devolver A lo que acabamos de ver El área del paralelogramo ABCX Es igual a qué muchachos Lo acabamos de escribir O sea que igual a qué en nuestro ejercicio ¿Cómo? Por A AC BCX ¿Cierto? Por A ¿Cuál es la una H? A H Sí, sí ¿Qué pena? No, no, no Discúlpenme ustedes a mí Entonces BCXX H Ese es el área ¿Cierto? Pero por lo que acabé de decir acá arriba El área de ABCX Es igual Al área Del triángulo ABC Más el área Del triángulo AXE ¿Cierto? Por el postulado de adición de áreas Conclusión Como acá arriba Dije que el área Del primer triángulo ABC Que más bien este triángulo Era congruente con este otro Entonces el área de ABC También va a ser la misma De ACX ¿Cierto? Entonces voy a decir Que esto es Dos veces el área Del triángulo ABC ¿Cierto? Conclusión que voy a tener Voy a tener Que el área Subamos esto Del triángulo ABC Es igual al área Del paralelogramo Dividido Sí, yo creo que vieron Lo que hice Tracé un paralelogramo Porque yo conozco hasta el momento El área del paralelogramo Que es base Por la altura ¿Cierto? En ese paralelogramo Yo sé que hay Dos triángulos congruentes ¿Por qué sé eso? Pues porque ya estudiamos Toda la parte De cuadriláteros Y vimos que un paralelogramo Que la diagonal De un paralelogramo Me forma Dos triángulos congruentes ¿Cierto? Entonces El área De ese paralelogramo Completo Es igual Al área A la suma De las áreas De los dos triángulos Que lo forman ¿Cierto? Que esa fue una De las propiedades Que vimos ahorita Partir Una Partir un polígono En otras varias En otras En otros varios polígonos Y luego poder sumar Sus áreas Entonces Es igual Al área De un triángulo Más el área Del otro triángulo Como los dos triángulos Son congruentes Entonces voy a decir Que el área Del paralelogramo ABCX Es igual A dos veces El área Del triángulo Que tengo ahí Como es igual A dos veces El área Que tengo Que tengo ahí Entonces yo puedo Igualarlo A BC por H ¿Cierto? Que eso fue lo que dije En esta primera línea Reemplazo BC por H Y paso El dos A dividir Lo paso Para el otro lado De la ecuación Por tanto Me queda Que el área De un triángulo Es BC Por H Sobre dos Que viene siendo Base Por altura Sobre dos Voy a escribir Aquí al lado Base Por altura Pase por altura Sobre dos Importante ¿Qué tenemos acá? Resulta que cuando El triángulo Es equilátero Pues esa formulita Yo la puedo dar En función De la medida Del lado Voy a retirar Voy a retirar Ya esto Para un triángulo Equilátero De un triángulo 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 A A A Y A El área Va a ser igual A a la dos Raíz de tres sobre cuatro Aparte de eso Vamos a tener Algo que es Es importante Decir del triángulo Piensen en este triángulo Que tengo yo acá El que voy a dibujar Dibujé dos triángulos Un triángulo uno Y un triángulo dos De esos dos triángulos Yo puedo decir Que sus bases son congruentes Si piensen en esto muchachos Tengo dos triángulos Triángulo uno Triángulo dos Esta será la recta L uno Y la recta L dos Donde tengo L uno Paralelo A L dos ¿Cómo son Las áreas De esos dos triángulos? Iguales ¿Por qué? Ya no dijo Que eran congruentes Yo dije Que era congruente La base Esa tiene la línea De abajo ¿Sí? Sobre este Pero los triángulos No son congruentes No, no Dime O dígame Alguien ¿Cómo creen Que es el área De esos dos triángulos T1 y T2? Profe 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 Miremos Si por las Las barreras Que se trazan En L1 Y en L2 Al trazar Una recta Perpendicular Para A trazar La recta Perpendicular De L1 A L2 Vamos a encontrar Que también Eso Va a ser la misma altura Que algunos de dos Ajá O sea Que es que ¿Qué? Para Por aquí Tiene la misma base Se hace La misma De la Debe ser Igual Correcto Muy bien Entonces Vamos a subir esto Un poquito Profe Profe ¿Ah? Profe ¿Me lo devuelves? No entendí ¿Me repitas por favor? Profe Que si es el cuarto No me compre Al trazar O a la Sobre Al trazar No muchachos Como Vean que La línea La hice Separándolos Muy bien El cuatro No está Dentro De la raíz De tres Está aparte Del denominador Si Esa es la pregunta Si Yo le pregunto Si A Si A La Sobre De tres Ambos Están Sobre Oscar 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 Recuerda Que es una Multiplicación Es lo mismo Si lo dejo Fuera O si lo dejo Arriba Es lo mismo Muchachos Es lo mismo Si Esto es un producto Acá Sigamos pues Ya que se aclaró La duda Sigamos con esto Entonces Voy a decir Que la base De este triángulo Es AB ABC Y la de este otro Es AB Triángulo Triángulo A' B' C' Como tengo Que AB Es congruente Con A' B' Entonces van a medir Lo mismo ¿Cierto? Medida de AB Es igual a la medida De A' B' El área Del triángulo 1 O más formalmente O más formalmente El área El área De ABC Es igual a Base Medida de la base Por la altura Que dijimos Que era H Sobre 2 Y el área Del triángulo 2 Que es igual Al área De A' B' C' Es igual A' B' Por H Sobre 2 Que es lo mismo Que AB Por H Sobre 2 Conclusión De esto Las áreas Son iguales Área De triángulo 1 Igual Al área Del triángulo 2 Estamos ahí bien ¿Cierto? Ok ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a ver el área del trapecio, muchachos. Y prácticamente ya vamos a quedar listos. ¿El área del trapecio? No, 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 no. Profe, que se puede devolver la O. Muchas gracias, profe. Listo, esperemos pues un momento. Muchachos, qué pena, es que puse una presentación muy ruidosa. Se puede notar, ¿cierto? Le voy a mermar. ¿Cómo? Si no, yo le quito el volumen a esto. Y ahora sí. Vamos a ver el área de un trapecio. Entonces, en este caso están viendo ustedes ahí en pantalla un trapecio cuyas bases mayor y menor miden B1 y B2. Mayor y menor. B1 Y la altura, que es el segmento como amarillo, verde y amarillo que están viendo. Y los vamos a replicar luego en la fórmula como base mayor más base menor dividido 2 por la altura. Al lado derecho tienen, entonces, un ejemplito. Tienen un trapecio cuyas bases miden 5 y 3, ¿cierto? Las bases van a ser los lados paralelos. Y la altura mide 2. Entonces, la semisuma 5 más 3, 8 dividido 2, 4 multiplicado por la altura por 2, 8. Facilito, ¿cierto? Bueno, muchachos, y prácticamente no es que falta definir unas poquitas cosas y ya estaríamos cuasi listos. Listo, como vamos ahí, claro, ¿cierto? Con las distintas áreas. Vamos a volver por acá. Falta definir otra que es el área de un polígono regular. Un polígono regular, muchachos, es el que tiene todos sus lados congruentes. Entonces, voy a dibujar algo así. Imaginémonos que tenemos un polígono, pues no lo voy a completar para poder decir que es de n lados, donde tengo el vértice a 1, a 2, a 3, a 4, y esto podría seguir sucesivamente, a 5, a 6, etc. hasta a sub n, ¿sí? Vamos a definir este punto. ¿P? Señor. El área de un polígono regular, o sea, la distancia que hay desde cualquiera de los puntos del extremo del área, es lo que se conoce como gran problema, ¿cierto? Sí, ahí voy, ahí voy, ¿sí? Yo voy para allá. Entonces, el área, muchachos, podría estar dada como la suma del área de todos estos triángulos que se me van a formar acá, ¿cierto? Sin embargo, la forma más práctica de expresar el área es área del polígono regular igual a lo voy a copiar aquí abajo P medios por la apotema. Ya voy a indicar que es P medios y ya voy a indicar que es apotema. P es el perímetro. O sea que es el segmento A1 de 2, la medida de ese segmento, más A2, A3, más A3, A4, etc., ¿cierto? Más A sub N A sub 1. Ese es el perímetro. Y la apotema es un segmento que vamos a trazar desde este centro del polígono regular hasta cualquiera de los lados. y ese segmento yo lo voy a trazar de manera perpendicular. Entonces, este de aquí será apotema. Por tanto, el área del polígono regular será ese perímetro que yo pues voy a calcular dividido 2 multiplicado por la medida de la apotema. ¿De la medida de que será o...? Sí, claro. Sí. Y por último, ya nos faltan entonces las fórmulas para calcular áreas en circunferencias. y las fórmulas para calcular las fórmulas para calcular más, Esto está haciendo una bucha Bueno muchachos, listo, voy a cambiar la hoja, voy a pasar ya a las áreas en circunferencias Gracias por ver el video 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 Los ejercicios nos dan el radio, nos dan varios datos, nos deben dar la altura, porque así como está ahí... ¿Nos deben dar? ¿Qué? ¿Altura? No hay tiempo, hay tiempo, no hay tiempo. No se halla la altura del triángulo, en ese caso, cómica. Pues altura, no muchachos, a ver, los ejercicios siempre tienen los datos suficientes, ¿cierto? Entonces muchas veces ustedes les pueden decir que ese triángulo que se les forma ahí es un triángulo equilátero. Entonces ustedes pues ya les dicen eso es un triángulo equilátero y les dan el radio de la circunferencia, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces sabemos que el radio sería el lado de ese triángulo equilátero. Ya entonces ustedes simplemente aplicarían la fórmula del triángulo equilátero y con eso sacarían el ejercicio. No se preocupen pues que los datos suficientes van a ver. El principal inconveniente en este tema es saber qué van a restar de qué. Así como en este caso, para poder hallar el segmento, ustedes tuvieron que restar del sector, sacar el triángulo. Básicamente ese es el inconveniente de los ejercicios de áreas. Es saber qué van a restar de qué. De restos les va a salir muy fácil. Señores. Si nos pidieran no el arco ese que es AMB, sino el que está por fuera de ese gran teto. Si nos pidieran el que está por fuera. Todo esto. Todo esto que hay por acá que le estoy haciendo contigo. Entonces sería la circunferencia completa menos el sector. Sería la circunferencia completa menos el sector. La siguiente clase se van a hacer entonces ejercicios de áreas sombreadas. Ahí es donde van a poder ilustrar ustedes mucho mejor cómo es que se trabaja con estos ejercicios. ¿Sí? O alguna otra duda referente al tema. ¿No creen que ustedes aprenden que harían el mismo parcial? Pues muchachos, ya casi. Tenemos solamente, aparte de la de hoy, dos clases. En la una vamos a trabajar áreas, ejercicios de áreas. En la otra se van a trabajar ejercicios de volúmenes. Y seguiría el parcial. Y como nota del quiz, muchachos, les vamos a poner una actividad. Una actividad puede ser una actividad para que manden. ¿Cierto? Luego les vamos a decir exactamente cuál. Y esa va a equivaler a la nota del quiz. Sí. O puede ser hasta un ejercicio que hagamos en clase. Porque recuerden, muchachos, que este tema es muy cortico y es muy fácil. Entonces, estamos exactamente... ¿Hoy es qué día? Martes. Hoy es jueves. Hoy es jueves. El martes tendríamos clase. El jueves tendríamos también clase. Y el siguiente martes de este noche vamos a tener el parcial. ¿De acuerdo? Entonces, del martes de este noche es el parcial. Vamos a empezar con cuerpos geométricos. Este tema no se encuentra en el libro. Este tema no se encuentra en el libro, por lo que deben poner atención. Tenemos dos clases de cuerpos geométricos, muchachos. Tenemos cuerpos redondos. Y tenemos poliedros. Cuerpos redondos y tenemos poliedros. Los cuerpos redondos son cuerpos que están compuestos total o parcialmente por figuras geométricas curvas. Piensen y díganme, por favor, qué cuerpos podrían estar, por lo que recuerdan, pues, de la cultura general del colegio, qué figuras geométricas, estamos hablando ya en el espacio, ¿cierto?, con volumen, tienen total o parcialmente figuras geométricas curvas. Bueno, podríamos decir un elipse, una esfera, ¿qué más? Un cilindro, un cono, ¿cierto? Entonces, voy a tener cilindro, esfera, voy a anotar las que nos van a interesar, ¿sí? Esfera y cono. ¿Ok? Entonces, cuerpos redondos son cuerpos compuestos total o parcialmente por figuras geométricas. A ver, Kelly, ¿cuál es la risa, Kelly, pues, cuéntanos para aquí en Caucasia, acá también nos ríamos. No creo que es un chiste, pero ya, ya, ya. ¿Sería que ya vamos a acabar? Ya estamos en la recta final de esto, ¿sí? Y los poliedros, muchachos, son cuerpos formados exclusivamente, ah, se me olvidó anotar acá, entonces, por figuras geométricas formados, por figuras geométricas curvas. Y los poliedros van a estar formados por figuras geométricas planas. ¿Cierto? Curvas, este de curvas acá arriba no necesariamente es todo el cuerpo, ¿sí? Puede ser parcial. Y los poliedros sí son exclusivamente formados por figuras planas. Formados por figuras planas. Y en seguida, entonces, ahora les voy a mostrar cuáles son esos poliedros. Bueno, vamos a tener entonces, vamos a tener un conjunto pues completo de poliedros, que ahorita se los voy a mostrar. Ellos se dividen en platónicos, se dividen en sólidos arquimedanos y se dividen en prismas, ¿sí? Pero voy a hacer entonces como un, voy a hacer una pequeña parada para empezar pues a definir lo que es el volumen. El volumen, muchachos, nosotros sabemos que viene siendo una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo y se encuentra en general pues multiplicando las tres dimensiones, ¿cierto? Ancho, por largo, por alto, ¿cierto? Es una magnitud para poder definir el espacio ocupado por un cuerpo y se encuentra multiplicando las tres dimensiones. Volumen, voy a copiar esto por acá en otro lado. ¿Cierto? Magnitud Que define el espacio ocupado por un cuerpo. Vamos a tener otra importante, otra definición, área lateral. El área lateral es la superficie de un cuerpo geométrico excluyendo las bases. Ahora que veamos figuras va a ser más fácil de comprender. Superficie de un cuerpo geométrico Excluyendo las bases. Y vamos a tener área total. El área total será la superficie completa de la figura. Es decir, es el área lateral más el área de las bases. Estamos ahí, ¿cierto? Ahora imaginen que tenemos un Q ¿Sí? Imagínense en que tenemos eso. Yo voy a decir que estas secciones que me delimitan el cuerpo van a recibir van a recibir el nombre de cara ¿Sí? O sea, las secciones que me delimitan son porciones de plano que me como que me me encierran el cuerpo ¿Sí? Porciones de plano que me encierran el cuerpo. Aparte de eso entonces también vamos a tener las aristas A ver, Kelly y Kevin Jovencitos nos van a tener que sentarse parados O sea, le vas a ir a Kelly que se vaya con Dios mío a Kevin Bueno, juiciosos pues muchachos Yo sé que esto es facilito ¿Sí? Yo sé Mira, qué pena de los Qué pena de los de los de 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 No sé si alcanzan a ver que que por aquí marqué un segmento como más grueso ¿Cierto que sí? Entonces este que acabé de marcar más grueso se llama arista Y la arista va a ser entonces o las aristas van a ser los segmentos que unen las caras Entonces ya tenemos cara ya tenemos arista me falta vértice Voy a tener entonces aquí uno vértice Vamos a decir que son puntos donde se unen tres o más aristas Vean, aquí está llegando una dos y tres Entonces son puntos puntos donde se unen tres o más aristas Y para terminar estas definiciones me falta otra las diagonales Aquí veo difícil dibujar esto Ahí trazan muchachos una diagonal Voy a decir que esto es A B C D E F G H Las diagonales No tengo como donde escribir Voy a bajar esto más Van a ser segmentos que unen vértices no consecutivos En este caso entonces este que marqué en verde yo no sé si se nota el color es una diagonal Pregunta Si yo uniera B con C yo podría decir que esa es una diagonal Señores No alcanza a escuchar No, correcto ni se uniera B con D de Dedo Dinamarca ahora estamos en un cuidado si B1 con D de Dinamarca estos dos si es diagonal muchachos porque lo único que nos piden muchachos cierren por favor lo único que nos piden es que unamos vértices que no sean que no sean consecutivos en este caso B y D B de burro, D de Dinamarca no son consecutivos entonces a eso se refieren por diagonal, por cara, por arista por diagonal y por vértice piso ¿están más necios estos negros? gracias Gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con la clasificación de los cuerpos geométricos. Ya habíamos hablado de los cuerpos redondos. No han terminado. Sí, ya vi que no han terminado. Yo espero un minuto. Gracias. 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 Entonces, estábamos hablando ahorita de los cuerpos redondos, en los que íbamos a encontrar por ejemplo el cilindro, la esfera y el cone. Aparte de los cuerpos redondos íbamos a tener los poliedros. Ahí ustedes están viendo la clasificación de esos poliedros. Esa clasificación es la siguiente, los poliedros regulares. ¿Cómo fue? Sí, se ve muy pequeño. No se ve muy pequeño, no se entiende la letra. Ah, por lo que es con rojo, claro. Esperen, pues yo les copio. Teníamos entonces esto cierto, cuerpos redondos, cilindros, esfera y cono, poliedros. Los poliedros los vamos a dividir en los platónicos. Los prismas y sólidos arquimedianos dentro de los que vamos a encontrar las pirámides. Dentro de estas vamos a encontrar las pirámides. Emplacemos pues con los platónicos. En los platónicos vamos a encontrar los siguientes. Vamos a encontrar solamente cinco. tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro y el icosaedro. Los griegos los asociaban cada uno en su orden con tierra, el cubo con agua, octaedro con aire, icosaedro, si no estoy, aquí ya se me confundí, yo creo que el icosaedro sería con fuego y el dodecaedro era divino para ellos. Bueno, tenían pues toda una teoría religiosa alrededor de la geometría. Pero entonces vamos a encontrar esto, ¿cierto? ¿Por qué se caracterizan? Porque todas sus caras son uniformes. ¿Sí? Todas sus caras, todas sus caras entonces van a tener la misma forma, van a ser regulares. Ahorita entonces, o mejor de una vez, les voy a mostrar cuáles son. Lo voy a quitar, muchachos, igual yo enseguida lo vuelvo a poner para que vean cuáles son esos sólidos platónicos. No me interesa eso. ¿Sí? Estamos viendo en ese momento, bien. Entonces, en el extremo, muchachos, empezamos con el tetraedro. El tetraedro está formado por cuatro triángulos equiláteros iguales, ¿cierto? Cuatro triángulos equiláteros congruentes, en este caso. Estoy leyendo pues tal cual, en realidad serían congruentes. Sería la palabra más adecuada. Ahora, seguimos con el cubo. El cubo va a estar formado por seis cuadrados congruentes. En el medio vamos a tener el octaedro, que tiene ocho triángulos equiláteros iguales. Luego tenemos el dodecaedro formado por doce pentágonos. Y finalmente el icosadero, que está formado por veinte triángulos. Todos entonces van a tener caras congruentes, caras uniformes. El ejemplo más, no sé, pues el ejemplo que ustedes más pueden reconocer respecto al cubo, podría ser un dado que tiene las seis caras. Todos hemos alguna vez jugado con un cubo. Bueno, y respecto al dodecaedro, pues es muy similar a un balón de fútbol. Ustedes pueden ver la forma que tiene cada una de sus caras. Yo espero que terminen, no sé si van a hacer la figura, o que hagan el bosquejo para luego seguir con el presentador. Gracias. 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 Vamos a seguir. Vuelvo al proyector. Seguimos entonces con los prismas muchachos. ¿Sí? Los prismas fueron estudiados por Kepler y se caracterizan por tener dos caras paralelas llamadas directrices. Gracias. 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 Prisma triangular, prisma cuadrangular, pentagonal, prisma hexagonal. ¿Sí? Entonces, vean que las dos caras del extremo, arriba y abajo, en este caso, por ejemplo, en el triangular, es un triángulo. ¿Cierto? Ahorita devuelvo la abajo, muchachos. Es un triángulo. Ahora, 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 niños, ahora, ahora. Ese triángulo que están viendo arriba y abajo es el que le va a dar el nombre a ese prisma, entonces se va a llamar un prisma triangular, porque esas dos caras son triángulos. Si fuera un hexágono, por ejemplo, en la parte inferior, inferior derecha, entonces tenemos dos caras paralelas, tenemos dos caras paralelas que me forman un hexágono. Por eso, entonces, voy a decir que voy a tener un prisma hexagonal. Espero un minutico para que terminen de hacer los dibujos si alguien los está realizando y ya voy a poner la hoja. No, eso no son prismas. Acuérdate que estamos hablando de los poliedros, ¿cierto? Que los poliedros se dividen hasta el momento en los... se van a dividir, entonces, en los poliedros regulares, que van a ser los platónicos, que son los que tú me estás diciendo, y cosaedros, otraedros, todos esos. ¿Qué característica tienen? Que todas sus caras son congruentes. Sí, van a estar formados por puros triángulos, van a estar formados por pentágonos, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Pero entonces, esos van a ser uniformes. Mientras que estos prismas son diferentes, ¿sí? Solamente tienen dos caras que le dan la forma al prisma. Vamos a volver, entonces, a... Ok. Entonces el cubo puede tener prisma. ¿Qué es el prisma que no tiene? ¿Un cubo podría ser un prisma? Sí. Un cubo podría ser un prisma. Pero entonces son unos pocos casos, ¿cierto? Excepciones. El cubo cumpliría con ser un prisma cuadrangular, ¿cierto? Sin embargo, no todo prisma cuadrangular va a poder ser un cubo. Voy a volver a la otra presentación. Para que terminen de copiar. Que quede ser un cuboぶ. Quede ser un cubo. Cuando se época, quedó la fuerza televisa. En飯,ков第一, son problemas. Se trata de ser interior del mundo. Hubo. Nos cuo Loudoun. Besames. Se trata de ser interiorjo de la r 위해서. Gracias. 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 ¿Qué es? Lo que no ha descargado. Ah, acá abajo. Estaba buscando una presentación. O sea, ahí abajito de si está en Incon. Bueno, entonces sigamos pues. Los otros, la otra clasificación serían las pirámides o sólidos arquimedianos. Entonces en las pirámides, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener caras no uniformes. Vamos a tener caras no uniformes. Pero caras regulares. El ejemplo más patente de esto es una pirámide. Yo puedo tener una pirámide. Esta que ustedes están viendo acá. Donde las caras que son triangulares van a ser uniformes, ¿cierto? Solamente esas que son triangulares. Es decir, voy a tener tres triángulos. Puedo tener acá tres triángulos equiláteros. Pero la base, la parte de abajo, va a ser un cuadrado o un rectángulo. No, perdón, en este caso un cuadrado, ¿sí? Entonces, vean, vamos a tener caras no uniformes, pero caras regulares. Una combinación, mejor dicho, de distintos tipos de figuras, pero todas ellas uniformes y regulares. Ahora lo que sigue es entonces ver el volumen de estos sólidos que hemos estado definiendo. Entonces, ya está listo. Bueno, tengo problemas en este momento muchachos con la conectividad a internet Entonces me va a tocar pues escribir Voy a pasar ya la hoja O mejor dicho, voy a definir otra cosita antes de pasar a las fórmulas Para ver si se me arregla la conexión a internet Y si no, pues de pronto podría quedar como un trabajo Y esa podría ser entonces la nota del quiz Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Voy a quitar ya esto Ah, una cosa, quedó clara la diferencia entre los platónicos, los prismas y las pirámides Bueno, este tema es facilito muchachos Así que acá es donde se tienen que sacar, se tienen que sacar el cinto Sin embargo tienen que estudiar, eso sí lo advierto Vamos a hablar entonces ahora de una recta generatriz Esa es otra definición que vamos a hacer Una generatriz Es una línea Exterior de una superficie Que al girar alrededor de un eje Da lugar a un cuerpo sólido de revolución Como el cilindro o el cono ¿Sí? Da lugar a un sólido de revolución Como el cilindro o el cono Hagamos una gráfica para entender un poquito más Piensen muchachos Que yo tengo Esta recta Que va a ser Un eje Y yo tengo por acá Otra recta Esa recta la voy a hacer girar Alrededor De esta otra ¿Sí? La voy a hacer girar así Con ese movimiento Si yo la hago girar Alrededor de ese eje ¿Qué voy a obtener? La empiezo a girar así No muchachos, ni idea Voy a plantear entonces la figura completa Yo lo que voy a obtener es esto ¿Y cómo es que se llama este? Cilindro, profe Cilindro De la misma manera Entonces yo sobre ese eje Puedo poner a girar Una recta así Que vaya hacia allá Lo que voy a obtener En este caso sería Algo así ¿Y este cómo se llama? Con El cono ¿Cierto? Entonces la idea es Que tengo una recta Que será el eje Y voy a poner a girar Alrededor Alrededor de otra De manera que se Perdón De manera Que se me vaya formando El sólido que quiero En este caso El cilindro El cono O hay otro Que se llama Tronco de cono Imagínense Que yo le cortara Un pedacito Yo le cortara La puntica A este cono ¿Sí? Entonces tuviera esto Cuando yo le corto La puntica De ese cono Entonces lo voy a llamar Tronco de cono Ahora entonces Tenemos que aprender A sacar Los parámetros De esas figuras Que estoy generando Ahí Esos sólidos Perdón Esta recta La generatriz Será esta de acá Voy a cambiar Ya la gráfica Voy a subir Un poquito Y voy a hacer Por acá Un cilindro Entonces Según lo que vimos Voy a suponer Que esto es Un radio R Y que acá Tendré Una altura La generatriz Es esta línea Que estoy pintando Yo acá Mucho más gruesa Esa sería La generatriz De ese cilindro Voy a llamarla G G de gato La generatriz La generatriz De ese cilindro Es igual A la H A la altura Cuando yo tengo El cono Yo tengo Yo tengo por aquí La H Y mi generatriz Es esta Que estoy pintando Más fuerte Vamos bien ahí No ¿Qué me dijeron Los de caucasia La generatriz No escucho No escucho No estoy escuchando No profe nada Ah bueno Entonces la generatriz Que tenemos acá Va a estar dada Para poder hallar Su valor Por Pitágoras Si este es el radio Entonces la generatriz Va a ser igual a Vean el triangulito Que se me forma acá ¿Cierto? Es un triángulo rectángulo Como es un triángulo rectángulo Yo puedo aplicar En Pitágoras Para hallar El valor de la generatriz Entonces voy a decir Que es igual A H al cuadrado Más R al cuadrado Raíz Y finalmente Hallemos la generatriz Para el tronco de cono El tronco de cono Sería algo así Esta es la altura Este de aquí Digamos que va a ser R minúscula Y este de acá Va a ser R mayúscula Mi generatriz Es esta Acá entonces Yo puedo Acá entonces Yo puedo encontrar La generatriz De una manera Muy parecida A como la ye Con el cono Si nos fijamos Tenemos acá Un segmento Que también Mide H ¿Cierto? Entonces la generatriz En este caso Va a ser igual a Este pedacito Que acá Es el radio Menos el radio El radio grande Menos el radio pequeño ¿Cierto? Este pedacito Entonces la generatriz Va a ser igual a H al cuadrado Más R mayúscula Menos R minúscula Al cuadrado Raíz Yo creo que ya les toca A ustedes como tarea Revisar bien Estas formulitas Esto es muy fácil Muchachos Por favor Miren Si de pronto Se perdieron un poquito Con lo de la generatriz Pero es cuestión Pues como de pensar Para los de Puerto de Río Necesito Por favor Urgente Que las personas Que van a presentar El suplatorio Me manden los nombres Completos Para yo poderle decir Al señor Félix Quienes son los de Ese supletorio ¿Si? En segundo lugar Pues nos quedaron Falcando Las fórmulas Para encontrar Los volúmenes De todos los Los cuerpos Que definimos El día de hoy No puede En el último panel Tú vas a poner Un tipo de clonificación ¿Al cual? ¿Al cual? ¿Al cual? ¿Al cual? ¿Al cual dejamos de hacer? ¿Eh, Angie? Ya Ah, ya no tuvieron Pues puntos de bonificación No, para el día de ayer No, para el día de ayer Por eso, para el día de ayer No, muchachos Esto es muy fácil Me hubo dicho Este parcial entero Es una bonificación Es muy, muy fácil Es un parcial Muy cortico Siempre y cuando se estudie, ¿no? Ah, sí, claro Siempre y cuando se estudie Claro Pero de todas maneras Pueden considerarlo Pues, muchachos Como un parcial Donde se puede sacar Un 5 fácilmente Así es Estudiando cualquiera, ¿no? Muchachos No se oyen todavía Bueno, muchachos Entonces la tarea La tarea que va a equivaler al quiz Al quiz de este tema Es que no vimos las fórmulas Para encontrar el volumen Y área superficial Voy a escribir Volumen y área superficial Volumen y área superficial De Los sólidos que vimos El día de hoy Entonces vamos a poner Vamos a investigar De cada uno de los platónicos Que mencionamos Vamos a ver Vamos a averiguar El de los prismas Vamos a poner unos Unos tres prismas Unos tres prismas Y la ecuación general Vamos a averiguar Vamos a averiguar También Por el volumen Y área superficial De las pirámides Y a ver ¿Qué más necesitaremos? Ah, y obviamente Me faltaba pues La principal De los cuerpos redondos Listo señores Yo creo que con eso Yo creo que con eso Va a ser suficiente ¿Sí? Con esto va a ser suficiente Por favor Esta Es la nota Para el quiz Así que Ojo pues Cuando lo van a entregar ¿Sí? Cuando lo van a entregar Para Para el próximo La próxima clase Hoy es Jueves Van a subir por la plataforma Para la clase del martes ¿Listos señores? ¿Entendidos? De todos los platónicos De todos los platónicos Claro De los prismas 3 De las pirámides Podemos poner unas Una de base cuadrada Y de los cuerpos redondos Y de los cuerpos redondos Cuerpos redondos Muchachos Básicamente Van a ser Los que yo escribí Pues ahí ¿Sí? Listo muchachos Eso sería todo Me voy para clases Lo voy a llegar tarde ¿Cómo? No reconozco De cinco Gracias No felices ¿Cómo? No fue la preguntita Yo solo Marco Ah pero Vamos a hacer algo A través de la plataforma Muchachos No he tenido tiempo La verdad Tiempo para Pues para acomodar Las notas De ustedes Yo las tengo presentes ¿Sí? Yo las tengo presentes Una vez Yo actualicen las notas Yo les voy a mandar Una notificación A través del foro ¿Suscríbete? ¿Sí? 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 ¿Sí?